Amor Lo que yo estoy sufriendo Te aleja el amor Yo por ti estoy sufriendo Como si te alejas, voy a morir Cuando tú regreses, no te haré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Como si te alejas, voy a morir Como si te alejas, voy a morir Cuando tú regreses, no te haré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Producción de Gutiérrez En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, señores A través de Gloria Suenas TV Así que buena, así que buena Vamos a ir a Rosita Raimundo López ¡Hey, hey, hey! ¡Qué bonito, bien! ¡Que siempre ha quedado la fiesta! Vamos a bailar, vamos a bailar Con el doctor Amarito Hernández Con el señor Patel García El famoso Sassá Allá en Sacolpa Con Rubén Cardona Ahí en todos ustedes ¡Venga, maestro Aysén! ¡Hey! 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 ¡Hey, cabrones, sabroso! ¡Sabroso! A toda la familia A los vecinos Que bueno que nos acompañan también ¡Belenoche! ¡Suscríbete al canal! 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 Un novio tengo muy linda de risa Pero tiene de ficta la niña a brisa, niña a brisa Cuando vamos al baile, vamos a ver a pareja Como la conoce, él besa, no todo sin risa Que lo hicimos en baché, no todo sin risa Lo hicimos en resco, no todo sin risa Que no fue la llena, que no fue la princesa Que solo toca a la reina, que no es la niña a brisa Ok, seguimos, seguimos, seguimos Coma de la mente, coma de la música En esta noche súper especial Noche de baile, acá en el barrio de Pachosho Que nos ha hecho en fuerza de invitación Vamos, está con cuidado, estamos presentando Ahí para todas las caeritas Y arriba, comulco señores Música Icaela, Icaela, que tú tienes a tu aviar Icaela, Icaela, que tú tienes a tu aviar O si no me pasa cuando la voy a caminar Los hombres me paran y se toman Ica, 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 Ica Ica, 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 I Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida Y caela, y caela, que tú tienes a la vida ¡Suscríbete!